Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Pastos hartos me dará Junto a aguas de reposo A mí me postrará Confrontará mi alma Jehová me cuidará Por senda de justicia Y por amor a su nombre En baile de sombra y muerte Jehová me cuidará Música Yo callado me infundiría en aliento En mi mesa hay de sobra Salud y alimento Música Ungiste mi cabeza Con aceite mi Dios Mi copa la llenaste De amor y bendición Los días de mi vida Me das misericordia Porque Jehová es amor Y dueño de la gloria Música 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 Música